HENCHIN Muy buenas TOC Fanáticos y TOC Fanáticas ¿Qué tal están? Yo soy Wolf Bienvenidos a otro video de fin de semana Vuelvo al canal después de unos días, semanas No alcanzó a ser un mes Pero deciros ya que los videos también van a ir tardando Este video lo quería sacar más que nada porque Tenía ganas de hacer esta review de esto que me he comprado Y claro, no quería dejarlo pasar mucho tiempo Mi idea era sacar videos que estoy preparando De una sección de evoluciones de los trajes de los héroes TOC A lo largo de las eras Pero me está llevando un poquito de tiempo Porque quiero más o menos dejarlo bien Y no hacer solamente uno, preparar unos dos o tres Para así dejarlos programados y dejarlos listos Quiero más o menos que quede entendible Así que me va a llevar un poquito de tiempo Así que este video más que nada es para sacarme esta cosita del medio Y así ya centrarme nuevamente en esos otros videos Deciros también que me tiene que llegar una caja de Battle Spirit En colaboración con Kamen Rider Esa también trataré de sacarla apenas me llegue Y así ya ir dejando poco a poco el timing para los otros videos Dejando eso de lado Volvemos con un video pequeño Más que nada es una review express de un manga Así es Como bien sabéis, en el canal tengo tres reviews Bueno, no es una review como tal Sino mi opinión, mis primeras impresiones Del manga de Kamen Rider de los chicos de Oso Comics Hace un tiempo Cuando sacaron los primeros tres tomos del manga de Kamen Rider Le hice un video a cada tomo En esta ocasión haré eso mismo con el manga de Kamen Rider Black Sí, aquí tengo el primer tomo Los chicos de Oso Comics el año pasado en el Salón del Manga Anunciaron que habían licenciado el manga de Kamen Rider Black Y ya salió hace unos meses Un mes y poco, casi dos meses Yo lo adquirí hace poco Porque se habían agotado en todas partes de aquí de Mallorca Y al final como hice un viaje express hace poco a Barcelona Me lo pillé ahí Así que vamos a ver más o menos qué tal Porque se ve bastante chulo Pues, tomo número uno del manga de Kamen Rider Black El manga de Kamen Rider Black Es un poquito más oscuro Se podría decir un poquito más diferente A lo que nos mostró la serie de los 90 No es el mismo traje Van a verlo... Voy a poner imágenes y tal del manga Pero para los que hayan tenido o hayan leído el manga de Black Se darán cuenta que el traje no es igual Esto es más insectívoro Ya que son los primeros bocetos de Black Que salieron y que les gustó Tanto a la editorial de ese entonces en Japón Como al mismísimo Shotao Y claro, cuando lo adaptaron en la serie Quisieron darle un toque más heroico Se podría decir Pero también en la serie de Amazon Prime Black Ahí sí que volvieron a las raíces del manga Ya que ahí sí que tiene un toque más insectívoro la transformación Para luego pasar a la transformación de Kamen Rider Full... Top... ¿Cómo decirlo? Porque tuvo una pequeña transformación Gracias al Driver Así que dejando eso en contexto Van a ver que este Black es más insecto que humano Pero... Vamos por parte Es muy diferente al manga de Kamen Rider El primero ya que tenemos aquí una portada o funda durita Es tapadura Y esto mola, mola mucho También deciros que tiene bastantes hojas Muchas hojas Llega a las 350 y... 360 casi Bastantes hojas Es mucho más que el primer tomo de Kamen Rider Ichibo Por decirlo Es el mismo dibujo Ya que obviamente está hecho por Shotao Ichinomori Pero se nota mucho ese toque más oscuro Tiene también un toque más detectivesco Tenemos unos cuantos personajes como El Hombre Murciélago Que también sale en Black No es el mismo, pero es como un guiño Diferentes personajes De hecho, Kotaro, el personaje principal Se parece mucho a Hongo Por el diseño Un cocodrilo Vamos, sigue esa estela de animales humanoides Pero claro, en Kamen Rider también Había bastantes bichos con ropa Aquí hay algunos que son prácticamente animales ¿Veis? Por aquí hay una viñeta donde se ve a Black Que es prácticamente un insecto Ya que no tiene el driver Yo supongo No me leí este en su momento De hecho, solo me leí algunos capítulos del manga Y no sé si al final sí que adquiere el driver Creo que sí, creo que es verdad que más adelante adquiere el driver Para tener otra forma Deciros también que las primeras hojas son a color Es un toque bastante usado a la hora de hacer mangas Para luego pasar ya con todas las páginas en blanco y negro En las últimas páginas tenemos Pequeño vistazo a los mangas del género Tokusatsu Que tiene Oso Comics Como los tres primeros de Kamen Rider Y el tomo único de Himitsu Sentai Go Ranger ¡Henshin! Que es el de Go Ranger No le he hecho vídeos No leí voy a eso No creo que le haga vídeos Pero... Que se me ha quedado Todo con el arte de Shotao Ichinomori También tenemos una pequeña descripción de Oso Comics Todos los que están en la editorial Y... Un poco más La parte de atrás es como una pequeña sinopsis De lo que es el manga Aquí atrás Está bastante chulo Serán tres tomos Si no ven mal Creo que los chicos de Oso Comics Nos comentaron que iban a ser tres tomos Así que... Curioso, curioso Llevo unas hojitas leías Me está gustando bastante Decido también que esto lo lanzaron en catalán Si no ven mal Creo que sí Está en catalán Para que lo vean Eh... Oso Comics también está lanzando mangas En euskera Así que... No sé si... Este... Lo sacarán en euskera Creo que no Creo que solamente está en castellano Y en catalán Creo De todas formas tenéis la página abajo en la descripción Para que... Si quieren comprarlo online Pues lo pueden comprar online O si no Vayan a su tienda de mangas Favorita Y pregunten por... El Kamen Rider Black O si quieren leer el otro manga Por Kamen Rider Normalmente las tiendas de mangas tienen por editoriales Así que... Será fácil encontrar los mangas de Oso Comics de Kamen Rider Y de aquí otra vez Muchas gracias a los chicos de Oso Comics por traernos estas joyitas A tierras occidentales En este caso tierras europeas Ya que... La única forma que teníamos de leer estas mangas Es... Online Y muchas veces eran en páginas piratas Esa es la verdad Ahora mostraré una diferencia Del manga de Kamen Rider Y el de Black Para que vean La diferencia de... El material Aquí tengo... El manga de Kamen Rider Y el de Black Como veis... Eh... La portada crece un poquito Creo que... No... Todo el manga crece un poquito Si lo ponemos... A la altura Como vieron... Esta es tapa dura Esta es tapa blanda Pero tiene corte... Contraportada por decirlo Ya que la portada... Del manga es... Cartón Pero tiene... Esta fundilla Que le da... La portada de color El primer tomo de Kamen Rider Ichigo Tenía... Bueno... No le especifican las... Hojas Pero yo creo que... No llega a las... 360 hojas por lo menos Pero si... Yo creo que calculando... Tendrá... Doscientas y pocas El manga de Kamen Rider Aparte de tener la promo... Del cofre Que era una cajita... Para guardar los tromptons Te venía con cartitas... Cartitas coleccionables... Pero... El manga de Kamen Rider... Cambiaron lo de las cartitas... Y de regalo... Te venía... Esta... Tipo postal... Esta bastante chula... Es como... Plateadita... Con... Aquí... La transformación... Se podría decir... De Kamen Rider... Si me dan a elegir... Yo prefiero estas cositas... Que las cartas... Oficialmente por el... Material... Y aquí te dice... Kamen Rider Black... 1987... Yo estaba en Sinomori... Sinomori... Production... No para vender... Y nada... Opinión final... Que decir... A ver... Primer tomo... Muy chulo... No lo he terminado de leer... Pero... Me gustó mucho... El formato... Tapadura... Pontazo... Eh... Que tuviera más de 300 hojas... Es un lujo... Porque claro... Si la historia es buena... Tú... Te enganchas y lees... Y lees... Y lees... Y eso también es un punto... Ya que... El... Manga de Kamen Rider Black... Es largo... Y utilizar... 360 hojas... Para... Abarcar... Un tomo completo... Está bastante bien... Me gusta... En cuanto al regalo... Ya lo dije... Me gusta más que las cartitas... Así que... Está bien... De momento... Se podría decir que he leído... Un cuarto del libro... Esa perspectiva que... Para los que... Conocimos primero la serie... Y luego el manga... Nos va ahí a... A chocar un poco... Pero... Eh... Recordad que esto es... Como una historia diferente... Habrán similitudes con la serie... Pero es una historia totalmente... Diferente... Quizás... Si... Tenga más... Sentido... Que tenga cosas de... La serie de... Black Zoom... Ya que Black Zoom se basó más que nada... En esto... En el manga... Original... Así que... Si tú ya has leído... El primer tomo... O el manga en general... Pues dime abajo en los comentarios... Si se asemeja más... A la serie... De los 90... O a la de... Amazon Prime... Dímelo... Que yo te veo... Este fue el video review del... Primer tomo de Kamen Rider Black... De los chicos Toso Comics... Si te gustó... Pues dale un buen... Dale de like... Y... Claro... Si te gusta el contenido... Suscribete... Y dale a la campanita... Para que te dice cuando somos... Un nuevo video... Nos estamos viendo... Yo soy Wolf... Adiós... Taku Fanáticos... Para más contenido... Visiten nuestro canal... Y si les gusta... Suscribanse... Nos vemos... En un próximo video... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!